¡Suscríbete al canal! ¿Está bien puestito? Sí, bien puestito. Ojalá. ¿Quieres Nachi? Está muy chico. Mami se sacó solo el jamón. ¿Qué tal está? Está muy bueno. Ojalá. ¿Qué tal por fuera? Está muy chico. ¡Jajaja! 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 ¿Qué tal? Pero con la foto roja no me sé! ¿No? ¿Te digo algo? ¿Tienes fotos? No, no No fotos no No fotos? ¿Por qué? No, no, no Ya ya está muy bien A la mamá o a la foto? No Ya no El último, el último No fotos también Ya muy bien Ay No 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 No, 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 no